Prudencia María Victoria Grifel Masip nació en Lugo, Galicia, el 22 de diciembre de 1876. Conocida como Prudencia Grifel, fue una actriz y comediante española. Participó en el teatro de revista en Venezuela, España y México. A una edad avanzada, incursionó en el cine y televisión mexicana. Prudencia María Victoria Grifel Masip nació el 22 de diciembre de 1876 en Lugo, Galicia, siendo hija de Antonino Grifel y Josefa Masip. Comenzó su carrera como actriz de teatro de revista en 1890, en una zarzuela en Caracas, Venezuela, país a donde viajó con sus padres. Allí conoció al actor Francisco Martínez de Bujanda, con quien se casó para posteriormente regresar a España en 1899. Juntos procrearon cinco hijos, Pepito, Enrique, Amparo, Maruja y Dolores Martínez Grifel, todos actores. Llegó a México en 1904 y durante tres años cosechó grandes éxitos en el teatro. También trabajó en Cuba, fue tiple cómica y trabajó en zarzuelas y operetas. Con Esperanza Iris y María Conesa, formaron el grupo Las Tres Gracias, presentándose en el teatro principal. En 1917, formó su propia compañía de teatro y participó en obras de diversos géneros, Amores y Amoríos, Abuelita, Tú También, La Garra, La Malquerida y Los Árboles Mueren de Pie, por mencionar algunas. Hizo varias giras teatrales por distintos países de América, visitó también Cuba junto con su esposo Francisco. En su compañía teatral desfilaron figuras como María Teresa Montoya, Esperanza Iris, María Conesa y Sara García, entre muchos otros. Actúan, en enero de 1936 Prudencia Grifel y su hija Amparo en Albacete, España, con la compañía dramática Guerrero Díaz de Mendoza, en las obras El abanico de Lady Windermere. El caudal de los hijos, una conquista difícil, la niña boba o buen maestro es Amor, el perro del hortelano, la plancha de la marquesa y la ráfaga. Por motivos de la guerra civil española, fue exiliada y emigró a México cerca de 1942, país al que consideraba su segunda patria por haber vivido ahí parte de su juventud. Asentada en México, debutó en el cine con la película Internado para señoritas. Con Sara García, formó un dueto actoral en Las señoritas Vivanco y el proceso de las señoritas Vivanco en 1958 y 1959 respectivamente. Ya lo habían hecho antes en 1955, en La tercera palabra, de Julián Soler, interpretando a las tías de Pedro Infante. En la década de los 60, trabajó en numerosas producciones para la radio y la televisión, destacando el clásico melodrama Corona de Lágrimas en 1965. En 1969, participó en Por qué nací mujer, siendo ésta la última película que filmó. El 7 de junio de 1970, Prudencia Grifel falleció en Ciudad de México a los 93 años de edad, a causa de un paro cardíaco, un bloqueo aurículo-ventricular, cardioesclerosis y artritis degenerativa. Su cuerpo fue enterrado en la parcela de la Asociación Nacional de Actores del Panteón Jardín, ubicado en la misma ciudad. Cabe destacar que su acta de defunción menciona erróneamente que murió a los 87 años. ¿Ya conocías dónde descansa esta icónica actriz del cine mexicano? Déjanos tu comentario. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.